Solo una noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial, ah De pronto el tiempo, se pausó en mi interior, como el desorden, de mi sucia habitación estoy Cansado, sin saber a donde ir, fuiste tu, la linda parte de vivir, ah La melodía, que bailamos eso, pero la oigo, en mi grande corazón Tu no has cambiado, no lo has cambiado, eres tu, la linda parte de vivir, ah Intentando ocultar, lo que siento en verdad, me apena comentar que me gustaste más Aun queriendo evitar, el amor de mostrar, te acercas, y somos uno una vez más En una noche tan solitaria, como lo habitual, la bella luz de luna, te acompañará Ganaremos en una noche solitaria, ya habitual, yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel, y esa sonrisa, que me eriza la piel No has cambiado, no has cambiado, está bien, nosotros mismos hay que ser, ah Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz, te has vuelto mi cafeína Mi adicto, mientras pienso más en ti, cubiertes mi mundo, quieres, quiero deseos, la besa, en una Noche tan solitaria, como lo habitual, te has vuelto tu, la luz que me acompañará Ganaremos en una noche solitaria, ya habitual, tu mundo cierra el gol No te sujeta mi mano, me quiero a mi lado, no importa si esto suena algo, corse Si tú estás conmigo, nada es aburrido, baila junto a mi estando a solas, una vez más Es una noche solitaria, ya habitual, la bella luz de luna te acompañará Ganaremos en una noche solitaria, ya habitual, ah Yo te decía, en esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando, aunque podamos Pa' pensar en una noche solitaria, ya habitual, ah Yo conocí el amor You do, don't you do mentimiento todo You do, don't you do mentumnos B-1, Dios, abab emperor, a claridad, ya habitual, amandeses Gracias.